Un saludo especial a todas las autoridades de salud, a sus funcionarios, a las autoridades del gobierno regional y central y a los familiares víctimas de los impactos de la pandemia y de manera especial al artista y gestor cultural Camilo Guerrero Pérez. Soy colombiano, me dedico a la escultura, me gusta mucho el arte, el tema de la escultura me conecta mucho como a tierra. Este es un proyecto importante y que ha sido lanzado por tres instituciones, el Ceremi de Cultura, la Universidad de Los Lagos y el Hospital de Puerto Montt. Y quieren entregar a toda la ciudadanía una obra que trascienda completamente la pandemia y que sea como un elemento de tranquilidad, de recuerdo, de homenaje y también como una mirada al futuro como esperanzador. Es una obra que representa el dolor, el sacrificio, la compañía de los pacientes que se enfermaron de esto, de las personas que fallecieron, de quienes los cuidaron. Aquí, frente al taller, habían tumbado un mañío gigante y yo lo vi. Para mí fue como, wow, un mañío. Como que la vida misma me estaba diciendo, mira, aquí está todo, ya no te esfuerces más y no busques una madera roja. Ya vas a hablar de salud, vas a hablar de pureza. Tienes aquí un mañío, es una madera blanca. Empiezo a imaginarme ya. ¿Cómo hago para que estén las víctimas, esté el personal médico, esté la ciudad, esté reflejada la región de Los Lagos, esté la casa? Y ahí empiezo a dibujar. ¡Gracias! 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 En primer lugar queremos felicitar este vínculo colaborativo entre la Universidad de Los Lagos y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y agradecer al artista Camilo Guerrero por su obra La Vulnerabilidad como Fortaleza, que viene a hacer un homenaje a las víctimas fallecidas por el COVID-19 y también en homenaje a todas las personas, funcionarios de la salud y funcionarias de la salud que han aportado con su trabajo en este momento de pandemia. El arte público enriquece la sociedad en términos culturales, en términos sociales, en términos económicos. Las personas en un hospital no van a leer una escultura con la mente, van a sentirla. Porque en un hospital, pucha, o llegan con la felicidad de nació mi guagua o con la tristeza de se me murió alguien o con la preocupación de un accidente, con muchas cosas. Y ahí una obra de arte tiene que ir apuntando al sentimiento, a una parte más inconsciente. En esta propuesta se representa a una mujer de caderas anchas, símbolo de salud, fertilidad y fuerza. Una mujer del sur, que emerge de forma serpentina aludiendo a la vara de Esculapio, ícono a la medicina. Este cuerpo es la síntesis de la humanidad como héroe, víctima y ciencia reunido en una sola figura. Para nosotros es un gran honor contar con este trabajo y esperamos acogerlo, esperamos cuidarlo para que todas las personas que asisten a este hospital puedan tener también en su memoria este registro y este homenaje. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio busca de manera transversal generar espacios colaborativos entre organizaciones culturales, artistas y funcionarios y funcionarias de las Artes para seguir trabajando, para seguir proponiendo proyectos tanto provinciales como regionales y ese será nuestro trabajo durante este tiempo mientras nos instalamos como nuevo gobierno. Un reconocimiento fecundo de las víctimas del COVID, al trabajo laborioso de los trabajadores de la salud y de manera especial a Camilo Guerrero, quien con ojos grandes y largos, logran leer y captar el propósito de esta idea generando por estas dos instituciones públicas junto al Hospital de Puerto Montt. A todos ustedes, mi reconocimiento de parte de la comunidad de Olago a quien represento. Y bueno, súper invitados a que vayan a verla. Espero que no tengan que ir a verla solo porque les toca ir al hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!